¡Hola chicos! ¡Bien! ¿Listos y preparados? Este día viernes ya para hacer nuestra clase de trazos, ¿sí? Para eso vamos a calentar las manitos también para que no se vaya a cansar. Entonces, a ver, canta conmigo. Mis manos, mis manos, lista siempre está Para realizar lo que les voy a indicar Sacudo mis manos, que lista siempre está Para realizar lo que les voy a indicar Aplauden mis manos, que lista siempre está Para realizar lo que les voy a indicar Golpeo mis manos, que lista siempre está Para realizar lo que les voy a indicar Yo giro mis manos que listas siempre están Para realizar lo que les voy a indicar Muy bien chicos, entonces el día de hoy vamos a hacer este trazo que es la unión de dos líneas, sí, inclinadas Se llama trazo de la X ¿Y cómo lo voy a hacer? Bien, primero dibujo una línea inclinada y luego cruzo otra línea ¡Uy! Muy fácil, ¿verdad chicos? Entonces yo los quiero ver a ustedes todos en la clase de aprestamiento y trazos para realizar este trazo muy sencillo que todos lo vamos a aprender el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!